¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una edición de la nueva Revolution y también la nueva rebelión del Salvador. Buenos días, como siempre, disculpen que no les aviso. Y bueno, ah cabrón, ya están aquí. Miren, compartan este video y no se hagan los majes. Saludos callejas, no te hagas el harín. Ah chinga, saludos larín, no te hagas el calleja. Yo soy, hey, ¿cómo están todos people? Aquí andamos una vez más. A ver, pues la verdad que me fui a trabajar tranquilo y muchos de ustedes me mandaron unos unos links de unas noticias que la verdad me pareció bastante interesante. Me pareció bastante buena y deberíamos de analizar estas partes. Permítanme. Estoy tratando de acomodar unas cosas, permítanme. Bueno, mientras más no se hagan los majes y compartan este video, pónganlo. Bueno, ahí está. Permítanme. Y como amanecieron, majes. Permítanme que los he perdido a todos de vista. A ver, ¿qué se me hicieron? Bueno, aquí estamos ya. Hoy sí, ya los encontré. Un saludo para todos ustedes. A ver, compartan todos. Vamos a ver qué quieren decir ustedes en el chat. Es el momento épico donde todos ustedes se hacen súper extremada, hiper mega famosos y populares y no como la dupla del FMLN. Vamos a ver. Compartir pantalla. Aquí estamos ya. Vamos a ver desde dónde se comunican. Salud desde Nueva York. Larín desde New Jersey. ¿Vos cómo amaneciste? Pues amanecí súper bien. Amanecí con los ojos cerrados, como diría la estimada filósofa dupla de Carlos Callez a Carmen Aida. Dice, si me despierto a medianoche, les puedo dar los buenos días. ¿Qué onda, Marcelo? De North Carolina. Estamos contigo. Estamos contigo. Y esa propaganda de que es. Parece telefónica. Buenos días, don Marcelo. Aquí de Jacuapa, Ausulután. Saludos desde Maryland. Desde Toronto. Amanecí pensativo. Ay, su madre. Saludos desde Virginia, Montreal, New Jersey, Norte Carolina, Emory, San Francisco. Muchas gracias, José Pérez, por tu donación. Y necesitaba un café. Así que de ahí ya la hicimos. Saludos hasta Nueva York. Saludos desde New York. Bueno, mientras se van uniendo y compartan todos este video. Oigan, ¿por qué voy? Sí. Vamos a hacer una profunda reflexión. Gracias a que nuestra buena amiga y guía espiritual, esa semilla estelar, Carmen Aida, nos ha enseñado realmente lo bueno y lo profundo que es el hecho de filosofar. Ella nos ha enseñado eso, pero ni Dagoberto, pues, ni Dagoberto me ha puesto a pensar así. Miren, aquí vamos a iniciar un poco de esto. Ha habido un panfleto. Ustedes saben de esos panfletos que siempre están al servicio del Partido Arena y de todo eso. Bueno, entonces sacó una entrevista. Este programa lo voy a hacer bastante breve. Pero, bueno, la cuestión de todo esto es que ellos han puesto una entrevista donde dice Félix Ulloa no supo responder. Así, básicamente, es como se llama esa entrevista. Entonces, la he visto que anda en Twitter rondando en muchísima. Esto será debido a una polémica en donde muchos podrían analizar esa entrevista que está ahí en YouTube. De hecho, por unos instantes, pues, yo la puse, pero después la quité debido a que la chica mencionó una empresa. Y bueno, entonces, para evitar cualquier tipo de problemías, tuve que quitarla. Pero a raíz de eso, para los que no saben de qué estoy hablando, me refiero a aquella entrevista en donde voy a describir cómo son los entrevistadores para que más o menos ustedes sepan. Bueno, los entrevistadores. El chavo ocupa unos lentes como Harry Potter. Tampoco digo el nombre porque yo no sé si su nombre va a estar protegido por copyright. Ya ven que hoy estos andan desesperados denunciando canales. Entonces, el chavo es de piel blanca y usa lentes como de Harry Potter. La chica es muy inteligente. De ella siempre anda elegante. Anda a veces un uniforme como de cajera de banco. Y así tiene el pelo largo. Y hacen un programa. Yo creo que es televisivo y también se han pasado a YouTube. No es tan popular. Casi nadie lo ve. Pero a raíz de la entrevista que le hicieron a Félix Ulloa, entonces vi que hicieron eco. En bastantes lados los mandaron a panfletos, los entrevistaba en cosas de radio. De hecho, fueron gracias a mí que yo los hice famosos. Porque después que yo los dos videos que les enseñé aquí son los videos que tienen más views de ellos. De ahí lo demás, a veces hasta dos, tres vistas tienen. Pero bueno, deberían de darme los créditos a mí. La cosa es que ellos hacen un... Bueno, la chica hace un buen trabajo, un excelente trabajo. El amigo con lentes de Harry Potter también. Él está intentando esforzar y lo hace genial. Pero cuando empecé a ver unas preguntas, tanto con Jorge Velado como con Félix Ulloa, cuestionaban. A mí me parece bien que cualquiera pueda cuestionar a un político y me parece excelente. Pero también me percaté de que un periodista, gracias a que el Partido Arena contaminó e intoxicó, envenenó los medios de comunicación, los corrompió. Hemos visto en la lista que aparecen ahí de quienes se beneficiaron de la partida secreta, aparece TCS con 40 millones de dólares. Aparece también algunos otros panfletos que se beneficiaron de la partida secreta de Tony Saka. Aparecen una gran cantidad de medios de comunicación, directores de prensa, editoriales también del diario de hoy, de la prensa gráfica. Y estos a su vez que tienen sus hijitos, sus bástagos como El Mundo y también el periódico El Más. Y bueno, tienen todas estas, como se dice, tienen sus hijos. Pero ellos eran los principales que se beneficiaron de eso. ¿Y para qué lo hacían? Lo hacían con una razón, con una sencilla razón. Con la razón de querer hacer bien a un partido político, a un gobierno y de hacer mal, hacer ver mal ante otro partido político. Básicamente en eso era lo que circundaba el premio, la menta. Y entre ellos, por supuesto, salió ahí rondando el ya muy conocido y célebre Nacho Castillo, de mentero. Así fue a decir Jorge Hernández, mentero, que él agarraba de entre 4 mil dólares o un poco más. Aparte de eso, se me hace a mí muy increíble que Jorge Hernández iba a título de TCS a recoger los miles de dólares y que TCS y el señor Esersky, es que ni uno se dio cuenta. Se me hace a mí muy, muy, muy ridículo eso. Otra cosa que se me hace muy ridícula es que Jorge Hernández, siendo periodista de TCS, entonces viene lo que es el fiscal y ordena ir a meterse a Orbita TV. Y se va a meter a Orbita TV y se hace posesión. La fiscalía va y hace una especie de capeo o algo así. Ahí en las instalaciones de Orbita TV y también de Gente B, que es propiedad del FMLN. La otra de Jorge Hernández y después se va a meter a Tony Saka en todo su grupo radial. Pero sin embargo, aquellos que se beneficiaron de la partida secreta como TCS, hasta donde yo sé, el fiscal jamás se ha ido a meter a TCS. La única vez que se ha ido a meter a TCS es para una entrevista. De lo contrario, nunca se ha ido a meter. A ver, pareciera que está el fiscal está corrompido y quiere beneficiar también a los periodistas que ya están corrompidos. Pareciera que ese veneno se ha diseminado tanto entre el fiscal y los medios de comunicación. Eso es lo que da la impresión. Y mientras ustedes siguen viniendo, vamos a tocar algunas breves noticias que aparecen en Twitter antes de poder ingresar de lleno a lo que es el cuerpo del programa. Así que les pido a todos ustedes que les pido a todos que por favor compartan este programa. Este programa va a durar poco, vuelvo a decírselo, debido a que hoy sí tengo que entrar a trabajar un poco más temprano porque hay unos compañeros que se fueron de vacaciones, los cabrones, andan allá en Noruega. Bueno, sigue parte de esto, mi solidaridad con los tecleñas, siento decirlos, pero tienen un alcalde que está en un top five de los más inútiles e incompetentes del país y todos ustedes lo saben, Mario Durán. Bueno, ahí así es como amanece Marito. Aquí podemos seguir viendo más. Ah, vamos a ver, aquí podemos seguir viendo otras noticias. Organizaciones salvadoreñas, el gobierno de El Salvador y una entidad de ayuda japonesa firmaron un convenio que podría cambiar la vida de cientos de personas en el oriente del país. Ahí está presentado por Telemundo. Y bueno, siguen todavía todo lo que ha pasado, no solamente allá, sino también en San Salvador y en el chiquero en el que ha convertido Ernesto Mason. Ernesto Mason es el alcalde, creo yo, de los más incompetentes que ha tenido El Salvador. De los más incompetentes. Me da pena ajena realmente ver cómo Ernesto Mason le vive echando la culpa a Nayib Bukele sobre el hecho que no ha hecho obras. Según él, no ha podido hacer obras porque Nayib lo dejó endeudado. Y es curioso porque cuando fue a TSS, Nayib presentó documentación que respaldaba que él jamás dejó endeudada la alcaldía. Yo lo que más bien pienso es que están entrando elecciones y Neto Meso está bolseando a la alcaldía de San Salvador. Estoy especulando, como diría Carlos Calleja. Está bolseando la alcaldía para poder financiar a Carlos Calleja, que de todas maneras va a perder. Va a perder. Y se van a escuchar estas mismas palabras mías allá en febrero. Va a perder. Entonces aquí vemos nuestro ex hermoso San Salvador. Bueno, ahí está el centro de San Salvador. Vamos a hacer una comparación. Si a ustedes les gusta, miren. Yo me pongo a pensar dos cosas. Vamos a ver. Me pongo a pensar dos cosas. ¿Cómo ven ustedes el centro de San Salvador? Así como lo dejó Nayib. Es más, yo recuerdo, fíjense que si no me falla la memoria, yo recuerdo que hasta la diputada del partido Arena, Carla Hernández, andaba tomándose fotos. Ellos se andaba tomando fotos allá en el centro de San Salvador. Andaba alucinando el trabajo de Nayib. Yo la invitaría precisamente, la invitaría a Carla Hernández, que se fuera a tomar fotos ahorita bajo la administración de Ernesto Mason. Ahí me gustaría verla. ¿Se recordarían ustedes? Cuando ella salió tomándose fotos allá y dijo, el trabajo del exalcalde es inevitable, pero sé que Ernesto Mason lo va a hacer mejor. Bueno, ahí está. Ahí está. ¿Cómo ven ustedes? Miren. Les voy a decir una cuestión. Yo sinceramente le echan la culpa al ciudadano. Bien, le dicen. No, es que el ciudadano, lo que han querido decir en otras palabras es que los capitalinos, cuando salió Bukele, se volvieron cochinos. He escuchado decir en distintos medios de comunicación y dicen, no, es que hoy la verdad se ensucian más porque los capitalinos tiran mucha basura. Se los voy a traducir. El partido Arena cree que los capitalinos son unos grandes marranos y cochinos. Número uno. Número dos. Pero es que los mismos capitalinos han sido los mismos habitantes bajo el gobierno de Bukele. Las mismas personas es que han transitado ahí. Y yo cuando hablé con los señores del CAM y los hablé con los demás, todos, es que la gran mayoría decía, solo uno que era nuevo me dijo, yo no te puedo dar opinión porque soy nuevo. Pero entre diez que entrevisté, los nueve decían, no, hombre, este alcalde nuevo es un, se lo voy a decir con tal cual, es un pendejo. No sabe absolutamente nada, hace despidos, no sabe cómo manejar eso. Y bueno, así es como se expresaban los mismos señores del CAM. Entonces, vamos a ver ahora un poco, un poco más allá. Ahora, si empezamos a comparar aquí, Ernesto Mason, administración Nayib Bukele. Ahí está. Ahora, quiero que vean esto también. Hay que tomar en cuenta que aquí la foto está de día. Y de día, miren, no se ve ni un cochinero. No está de día y no se ve un cochinero. Y hay fotos que de día, sin lluvia, bajo la administración de Mason y está un completo cochinero. Lo único que yo me pregunto es, fíjense que, lo único que yo me pregunto es lo siguiente. Número uno, la casa de Nayib Bukele seguramente debe estar muy ordenada y muy limpia y muy bonita, porque eso es lo que él reflejó en San Salvador. Miren, lo que vimos en San Salvador es como es la casa de Bukele en su interior. Y como vemos ahora, San Salvador es la casa de Ernesto Mason. Así, a decir, era un completo cochinero donde él vive. Es más, y da la impresión que no solamente es cuestión de algo individual. Es que hay que recordar que si nos vamos al otro lado, un poco más arriba, está Santa Tecla. En Santa Tecla se ha convertido en un cochinero por completo. Pareciera ser que así vive Dahuizón. Y si nos vamos un poco más de San Salvador hacia mexicanos, ¿se recuerdan ustedes la señora de Pacas que convirtió en un basurero completo mexicano? Si no me falla la memoria. Siempre, los harineros son unos completos cochinos y marranos. Miren en lo que transforma una ciudad. Ese, ese es el punto. Ahora quiero que vayamos. Ya vemos un poco como 554 personas. Y no lo voy a hacer tan largo este video. Ahora vamos a irnos ya al punto que va a culminar todo esto. Y vamos, aquí he preparado ya. Vamos a escuchar este video. Viene y el otro, el chamaco este que entrevista a Félix Ulloa y también la otra chica. Le preguntan constantemente a Félix Ulloa sobre si existe un acuerdo y le preguntan varias veces. Félix Ulloa, honestamente, le responde. Y quiero que veamos la respuesta que da él. Y de hecho, al mismo instante que yo la vi, yo dije, ¿qué contaminados están los periodistas? Envenenados. Parece que tienen un virus ahí. Y quiero que escuchemos qué es lo que le dice aquí este joven. Será uno de los grandes acuerdos que se hace. En este caso, supongo, porque te digo, no estuve ahí, uno de los acuerdos hubiera sido que Nayib escogería a su compañero de fórmula. Sí, insistimos en la pregunta y con eso cerramos ese efecto, porque cuesta mucho creer, y sobre todo usted, un político bastante experimentado en el país, que un acuerdo de esta dimensión se ejecute en cuatro horas. Bueno, te parecería increíble, pero así fue. O que aceptó la vicepresidencia de una alianza que no sabe en qué término se gestó. Ah, esos son los misterios que habrán que ver más adelante, porque hasta ahora yo no tengo respuesta para eso. Ahí, en ese momento, me llama la atención, porque a él se le dijo como unas 20 veces insistiendo sobre eso. Lo único que yo delaté es que los periodistas están tan contaminados, no me refiero a ellos, no me refiero específicamente a ellos, pero están tan contaminados que creen que responder y ser sincero hay que tener en desconfianza. Pero cuando hay políticos que van a mentir descaradamente, es que pareciera que los periodistas los aman. Les recuerdo, hace ya algún tiempo, cuando Carlos Calleja, en el Canal 21, o en el 33, uno de esos dos, fue a decir que él había visto a Javier Simán y se había reunido con él y que habían tomado café y que todavía lo invitó a comer panes de 25 centavos de dólar. Lo fue a mentir el muy hijo de la chingada en vivo y de repente, al instante, caía el Javier Simán y le dice ¿Qué? ¿Que yo me reuní para qué? ¿Acuerdo de qué? Lo fue a desmentir, lo dejó como un vil patán y mentiroso. Y posteriormente lo fui a ver a Canal 12. En Canal 12, alguien me mandó los minutos y me dijo Miral sinvergüenza, ¿Cómo responde? Y mirá al periodista, ¿Cómo realmente no ocupa el término que es? Esto fue en Canal 12. En Canal 12, viene el periodista que hace la entrevista y dice Bueno, ¿Y cómo ve usted esa pequeña confusión? Cuando usted dijo que se había reunido con Javier Simán y no fue así. ¿Y saben lo que dijo? Ah, no, yo no me voy a detener a eso. Y cambió de tema. Pero las cosas se llaman por su nombre. Esa no fue una confusión. Esa fue una mentira. Y es curioso que ni un periodista se atreva realmente a decir las cosas como son. Si tienen a Carlos Calleja a preguntarle Calleja, ¿Y usted por qué mintió? Cuando dijo que se había reunido con Javier Simán y después lo desmintió. Javier Simán y dijo que no era así. En ese momento hubiera sido épico. Pero no, lo que hace el periodista es disfraza una verdad y dice No, pues que la verdad se lo voy a decir. ¿Cómo fue eso que se dio en confusión? No fue ni una confusión, fue una mentira que fue decir. Ese es una. Ahora vamos a irnos a otro canal. Y quiero que vean ustedes de verdad que es extremo el descaro. ¿Cómo quieren mentirnos estos periodistas? Y lo voy a decir así con todo. No, no estoy hablando de persona. Estoy jugando, estoy viendo el rol. Es así como en mi persona. Ustedes me pueden criticar este momento que yo estoy frente a ustedes desarrollando este canal. Pero no mi vida personal, porque esa es otra cosa muy distinta. Estoy aquí criticando exactamente el rol que están jugando en estos minutos. Y vamos a ver, nos vamos a ir allá hasta donde el amigo Moisés Urbina le mandamos un beso, un abrazo y decirle no me vaya a denunciar. Simplemente estamos exponiendo esto y escuchemos el audio y veamos cómo, cómo a Carlos Calleja. No solamente es que, puta, no sé qué queda. Escuchemos esta pregunta que le hace el amigo Moisés. Esto que usted lo mencionaba ayer es una nueva visión de país. En términos concretos, ¿de qué se trata? Mire, yo preparé un documento para poder enmarcarlo dentro de lo que yo llamo el pasado. Y el que usted quiere. Verdad. Si me permite. Por favor. El pasado que nos esclaviza. Nos mantiene en un conflicto político heredado de la guerra. Ahí ya es suficiente. Saben lo que hace. Que viene Moisés y le pregunta, miren, ¿cuál es su visión del nuevo país? Y se queda, miren, yo he escrito un poema. Porque lo que está leyendo es un poema. El cabrón saca el papel y empieza a leer el poema. Y todavía le dice, si me lo permite. Y Moisés Urbina le dice, por favor, lea el poema que escribió ayer. Y ha escrito un poema. Oye el tiempo que le da. Es decir, lo único que yo pienso es que TCS le pasa las preguntas como un mes antes a Carlos Calleja. Porque Carlos Calleja. ¿Aló? ¿Qué onda? Bien, 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 bien. ¿Qué pasó, amigo? No, me aquí saludando los que llegué tarde en vivo. Pero nomás quería saludarlos ahí. Y decir también que, Shemulegana, para adelante. Que no te vuelves de... Si te cancelan el canal. Bueno, creo que ya no va a pasar, ¿verdad? No sabemos. Pero bueno. No sabemos. Dale, ¿cuál es tu? Shemulegana, Dios, ya ves que tenés el apoyo de nosotros. Que si te hacen eso, habría otro y te vamos a seguir siempre. Dale, brother. Muchas gracias, oíste. Dale, salud. Bueno. Ahora quiero que ustedes vean. Sigamos escuchando cómo los periodistas en el fondo tratan a Carlos Calleja. Espérenme, voy a conectar aquí. Que no... Va. Ahí está. Vean ustedes otra vez la breve pregunta. Escuchen, escuchen esto. Cuáles son las necesidades de nuestra gente y tienen la... Mire. Una nueva visión de país. Así es. En términos concretos, ¿de qué se trata? Mire. Yo preparé un documento para poder enmarcarlo dentro de lo que yo llamo el pasado. Y el que usted quiere. Verdad. Si me permite. Por favor. El pasado que nos esclaviza. Ahí comienza a leerse un poema casi de 10 minutos. Es decir, él con antelación ya tenía la respuesta a la pregunta que Moisés Urbina le iba a hacer. ¿Cómo puede saber eso? O sea, si supuestamente va a ir improvisando las preguntas. Claro, hay que tener alguna base. Pero te puedes imaginar que todavía le dio chance a Calleja hasta de escribir un poema. Y tú dices, yo escribí un poema para esa pregunta. ¿Me lo permite? Sí, 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 por favor. Aquí el espacio es suyo. Ah, bueno. Y empieza a leer un poema para responder esa pregunta. Decime sí o no. Estos periodistas dejan mucho que desear. Son una vergüenza para el periodismo internacional. Puede que hayan algunos periodistas como, por ejemplo, hay algunos del Faro que son muy buenos, pero muy buenos. Pero hay otros que no, hombre, dejan mucho que desear. Les voy a poner otra imagen breve. Solo para que ustedes vean. Y hay otra que es de esta misma, de este mismo lugar. Vamos a ver. Aquí la tenemos. Miren, que es de este mismo lugar. Y ustedes vean que viene el TSS y se va a la montaña a entrevistar a Carlos Calleja. Pero resulta que es el primer periodista, Moisés Urbina, que nunca lleva ni un papel para entrevistar a Calleja. Ahí ustedes pueden verlo. Y en esta noticia, la pueden ir a ver completa, las preguntas están acá. Por acá tienen las preguntas, en donde Carlos Calleja ya está viendo todas las preguntas que le van a hacer. A eso es a lo que yo voy. Que los periodistas, en un lado, para un lado, sí se vuelven auténticos periodistas. Se recuerdan cuando Bukele fue a TSS y viene Moisés Urbina y lo agarra con todo. Pero como simplemente Bukele es un maestro en responder, en ser entrevistado. Y va siempre bien preparado. Y va preparado con documentación, con información, con conocimiento. No va con poesía estúpida de un niño de menor de edad. Y no digo que los niños escriban cosas estúpidas. Me digo que un hombre de 40 años, ¿cómo va a estar respondiendo unas preguntas con una poesía de la capacidad de un niño que tiene 5 años? Por favor, es hasta una ofensa para el público escaso, pero que sigue viendo TSS. Es una verdadera sinvergüenzada como es que los periodistas se venden y por eso le duele que le digan menteros. Porque es eso. Muchos periodistas reciben mentas de los candidatos. Para que les hagan preguntas estúpidas como, ¿y usted va a ser un presidente de escritorio o de territorio? Otra, ¿y usted todas las mañanas qué desayuna? ¿Cómo vas a hacer ese tipo de preguntas, por favor? Te puedes imaginar. Eso es a lo que yo voy. Pero que hay periodistas que se vuelven periodistas cuando va alguien que representa un peligro para sus patrones. ¿Se recuerdan que Moisés Urbina con Martel, que casi se agarran ahí, Moisés casi que se le aventaba? Es decir, es este el punto que hay que criticar, que los periodistas han perdido la dignidad y se venden al mejor postor. No todos. Debe haber, y yo estoy convencido y quiero creer que debe de haber más de algún periodista, bueno, algún periodista que tenga un ética, que tenga moral, que tenga sus principios, y no un periodista que medio ve un billete de 100 dólares y ya entrega todo lo que tiene. Vamos a ver parte de los comentarios que todos dicen. Los periodistas salvadoreños son prepago, por eso a Bukele los tigan, se venden con arena. Ahí está, te voy a llamar y permitís leer un poema que he escrito, Roman Méndez. Bueno, ahí está. Ya saben ustedes, si quieren ir a leer poemas, pueden ir a TCS en vez de irse a los concursos de la Casa de la Cultura. Vamos a seguir viendo. Los de TCS son las del Sedazo, allá en San Miguel. Te voy a llamar y me permitís leer un poema que he escrito. Cabal, un poco más y le dicen, zámbale verga el martel. Dice, es verdad, esos bichos están contaminados y quieren escuchar mentiras para seguir engañando al pueblo. Ese Moisés, bueno, periodista basura. Yo me pregunto, ¿cómo harán estos periodistas? Bueno, vamos a escuchar una llamada que tenemos acá. ¿Sí, buenas? Sí. Hasta ahora he podido agarrar tu llamada, Larín. Dale, pues, ¿cuál es tu opinión? Bueno, buenos días a todos ahí. Te estoy hablando de aquí, de California. Sí. Soy Rigo. Pues, para opinar ahí de que, pues, como pueblo salvadoreño tenemos que dar el todo, pues, no nos agüevemos a todo eso que están haciendo esto del diablo de hoy, de todo esto que la gente lee allá, pues, lastimosamente, pues, no hay la tecnología todavía, pues, en nuestro país para poder quitar todos esos medios, ¿verdad? Pero lo que yo te quiero decir es de que, de que, pues, ya que aprovechando aquí el medio, este, pues, si Nayib no escucha este, 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 ¿cómo decirte? Este directo o ya, pues, dice perismo, te quiero decir que, pues, no nos vaya, no nos vaya a desolucionar, porque nosotros vamos a hacer el ánimo, el esfuerzo, pues, para poder conseguir los boletos, para ir a votar allá, lo que nos toca ir a votar allá, no nos pudimos inscribir acá. Vale. Pues, decirte también de que, de que el pueblo que no se chique, que no le vaya a ir a dar el voto a Arena, porque si, ¿de qué sirve que nosotros vayamos de acá haciendo todo el esfuerzo y que ellos sigan que, dándole el voto al que le regale un vaso, una lámina, una lámina, o que le regale un combo de pollo campero, ¿de qué sirve que le den cinco dólares y nosotros aquí gastando setecientos dólares, ochocientos, porque también va a estar complicado, este, muchas, van a subir los boletos también, porque los, los crits son de arena, también, y nos van a bloquear, nos van a, nos van a bloquear los boletos, así te digo, y así que, que se pongan las buxas allá también, que no vayan a dejar de que nos roben los votos también, porque si no, por gusto vamos a, vamos a hacer todo el esfuerzo, y para qué, para ver ganar acá, Dale pues, gracias, Ok pues, está bien, gracias, Dale, bueno, ahí estamos, parte de eso, miren, es la segunda vez que voy escuchando, que la gente cree que van a subir los boletos aéreos, para que sea más difícil de ir a votar a El Salvador, parece absurdo, pero es la tercera vez que escucho ese planteamiento, y en privado, porque Cris, es presidente de TACA, y Avianca creo, y es el mayor financiista del partido de arena, yo no lo había pensado, pero es la tercera vez que vuelvo a escuchar eso, así que, bueno, ahí está, vamos a ver, saludos desde Nueva York, entre más luego se compran son más baratos, dice, está declamando ese pinocho, bueno, ahí estamos con todos, con todos esos aconteceres, y bueno, amigos, dice, camino al consulado para empadronarme, eso está súper bien, que todos se vayan a empadronar, así que amigos, ahí está, miren, vuelvo a decirlo, realmente en el fondo hay una, hay una contaminación de periodistas, ahí yo les mostré dos ejemplos, Telecorporación Salvadoreña, como es que es increíble, como hasta casi se le sientan en las piernas, a Calleja para entrevistarlo, y con otros periodistas, con otras personas que llegan ahí, sí, son auténticos periodistas, preguntan, cosa que está excelente, el ejemplo que saqué de los dos primeros, de los dos jóvenes, el curso de lentes de Harry Potter, y la otra chica, me parece muy bien, porque ellos lo único que reflejan es lo contaminado y lo podrido que está el periodismo en El Salvador, que es decir, Félix Ulloa, cuando le preguntan, ¿usted sabe algo? y Félix dice, yo no sé, y le vuelven a preguntar, y dice, yo no sé, me parece a mí, eso, sinceramente, me parece a mí, de las cosas que se deben valorar mucho en un político, la verdad y la sinceridad, y sobre todo veo la expresión de estos dos, de estos dos jóvenes, esta dupla, que no se la creen, es que se quedan impactados de que un político está siendo sincero, entonces quieren seguir cuestionando para saber si quizás Félix iba a salir con alguna mentira, y con eso, con ese trabajo que ellos hacen, realmente lo único que me pude percatar fue lo podrido que está el periodismo y que no importa la generación tras generación, es que ya tienen en su mente que los políticos son mentirosos y cuando se enfrentan con algo que no es mentiroso, entonces desconfían y empiezan a atacar porque dicen esto no puede ser real, pero Félix Ulloa en esa entrevista lo que yo vi fue un político sincero, lo mismo pasa con Najib, es curioso como Najib hasta llegaron de CNN, revista Time, de todos lados del mundo hasta las personas más influyentes lo pusieron en la lista porque era un alcalde que trabajaba por el pueblo y se admiraba a todo el mundo y los medios de comunicación y los panfletos, la prensa gráfica que le ha dedicado tantas páginas a Bukele para absolutamente nada porque lo que hizo es hacerlo más popular, entonces ese punto te das cuenta que el medio de comunicación no comprende que un político pueda ser bueno y pueda hacer un buen trabajo, el político lo único que los periodistas, muchos periodistas lo único que entienden es si robas y sos corrupto te voy a tratar bien, hasta te voy a llevar de analista a algunos canales todos los viernes, es decir, fíjate cómo están de corrompido y de envenenado y de podrido esa hermosa profesión del periodismo y vuelvo a decir por supuesto que hay periodistas que son buenísimos, son buenos, pero también lo malo es que en la palestra pública y en televisión solo vemos en su mayoría a periodistas podridos, periodistas corrompidos, envenenados por el partido Arena, envenenados por la oligarquía que tomaron dinero para vender las preguntas y dárselas con anticipación para hacer preguntas suaves, ese tipo de cosas debe de cambiar y debe de seguir así ese periodismo que cuestiona todo y está bien, pero también debemos de cambiar la idea, pienso yo, en un futuro de que no todos los políticos mienten de que no todos los políticos tienen que guardar secretos en cuanto a la política, pienso que esas cosas deben de ir cambiando un poco y lo sé, ese es el periodismo de nuestro país, si vemos el periodismo de Europa es muy distinto, son otras realidades porque los periodistas son periodistas, no son activistas políticos que se disfrazan de periodismo, sino fíjense, hagan memoria, una gran mayoría de periodistas de TCS termina vinculado siendo diputado, alcalde o concejal del partido Arena, ahí tienen todo, Julio Rank, de dónde estaba en TCS, es decir, eso es a lo que se habían quedado muchos periodistas, aspirar a un cargo, pero en el partido Arena, las cosas deben de cambiar, así que, bueno, ahí está, el día de mañana vamos a tener acá en la entrevista a Félix Ulloa, si todo corre bien, si el canal sigue vigente, lo vamos a tener aquí en vivo, si se puede, si no, lo voy a grabar y lo voy a subir, se los dejo para que lo tengan sabido y aparte, pueden dejar abajo todas las preguntas que ustedes tengan y se las voy a realizar debido a que a veces el chat colapsa, porque tenemos hasta más de mil o incluso hemos llegado hasta dos mil personas que están conectadas y te imaginas cuántas preguntas pasan, entonces, van a dejar ahí en esta caja de comentarios todos sus preguntas y ahí le vamos a preguntar a Félix Ulloa sin ningún problema, si ustedes lo desean, aunque también vamos a poder habilitar el teléfono, como saben, el teléfono, pues en el instante, plum, el que llama, llama y pregunta, así de fácil y de sencillo, amigos, hasta pronto.